¡Jejeje! Volvemos en 5 minutos. Al primer síntoma... Nuevo Frenadol Forte. La solución forte de Frenadol. Y que un trancazo no te frene ni a ti ni a los tuyos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Si te dijera que mientras los demás se hacen mayores, yo me hago más joven. El curioso caso de Benjamin Batón. Mañana a las 10 y el domingo... Yo soy Zipi, tiene mi hermano Zappi. Bienvenidos. En el Esperanza las gamberradas de niños se pagan con castigos de hombres. Zipi, Zappi y el Club de la Canica estrenó a las 10 en el peliculón de Antena 3. Nariz, necesito que respires, yo sola no puedo. Esta congestión no me deja pensar con claridad. Hola chicos, soy Rinomer, creo que necesitáis mi ayuda. Rinomer limpia, descongestiona e hidrata de forma natural. La única agua de mar con cuatro fuerzas distintas para cualquier necesidad. Rinomer, deja que tu nariz respire. Ya está aquí. A3 Series. A3 Series es series internacionales. Nuevas temporadas. Estrenos de las mejores series. Y mucho más. Soy Teatres Series. Sintonízalo ya en tu televisor HL. Y el sábado a las 10 y media, nuevos capítulos de Crimen en el Paraíso. Para reducir las arrugas en solo cuatro semanas, sé feliz y usa Nivea Curious Plus Antiarrugas Cuidado de Día. ¿Sabías que no todos los antigripales son iguales? ¿Fiebre? ¿Dolor? ¿Congestión? ¿Secreción nasal? Prueba Tremalgin Gripe y combate cuatro de los síntomas más molestos y frecuentes de la gripe y el resfriado. Un medicamento de rápida absorción para aliviarte cuanto antes. Con Tremalgin Gripe combate cuatro síntomas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Premiado en Estados Unidos como mejor invento, el sistema de gimnasia Happilex es altamente silencioso. Quien mueve las piernas, mueve el corazón con Happilex. Rock, la nueva fargancia de Shakira. A partir de los tres años empieza el cole con nuevos y grandes retos. Para superarlos puedes darle solo leche o puedes darle Puleva Max. Con Omega 3 DHA y también con hierro para favorecer además su correcto desarrollo intelectual. Ayúdale a superar sus retos. Puleva Max, la nutrición inteligente. Y para que él también pueda disfrutar de Max, ahora nueva Puleva Max sin lactosa. Hombres desnudos de Alicia Jiménez Barlet, Premio Planeta 2015. La Isla de Alice, de Daniel Sánchez Arevalo, finalista. Premio Planeta, grandes historias. Frenadol Complex, la fórmula más completa de Frenadol para combatir seis síntomas. Y que el resfriado no te frene ni a ti ni a los tuyos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Con Paladín Maestro, seguro que triunfas. Paladín Maestro. Si te llevas la tos a todas partes, llévate Cinfatos Monodosis. Te lo llevas, te lo tomas. Nuevo Monodosis Cinfatos y Cinfatos Espectorante. De CINFA. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Paco Candela presenta su nuevo disco, Siéntate a mi vera. Disponible en formato físico y digital. No te pierdas su gira de conciertos. Soy Jonathan, le dedico a comercial. Vuelve casados a primera vista. Con el descapotable rojo que tengo, la verdad es que se liga bastante. Muy pronto en Antena 3. Rinovín alivia la congestión nasal eficazmente. Aplicado cada 12 horas hasta 24 horas de alivio. Y si además tienes goteo, prueba Rinovín Duo. Deja que tu nariz respire. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Palmeras en la nieve. El 25 de diciembre estreno. Entre tú y yo, el estreñimiento ocasional puede ser incómodo. Pero con Micralax en Microenemas, solo necesito entre 5 y 15 minutos para aliviarlo. Y volver a sentirme libre de estreñimiento. Micralax en Microenemas. Siéntete ligera en tu interior. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Sé que el rojo está relleno de chocolate con leche y el amarillo de cacahuete. Pero, ¿y los brazos y las piernas? Creo que son de chocolate. ¿Y los zapatos? ¡Oye! Que no tengamos orejas no significa que no podamos oíros, ¿vale? No, no creo que los zapatos se puedan comer. Bueno, no había chocolate. Tenemos una mujer muerta y una desaparecida. Quiero que te infiltres en ese hospital y descubras algún pacto. Ese hospital está podrido por dentro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!